¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí con Teo Pinsas, Teo es editor de Peso Pluma. Hola Teo. Hola Diego, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre este libro que es una nueva edición de Un Impecable Soledad, un libro escrito por Luis Hernández que Peso Pluma ha reeditado. Quería comenzar hablando, Teo, sobre la relevancia de un poeta como Luis Hernández. Claro, bueno, Luis Hernández es un autor atípico dentro de nuestra tradición local, y también diría yo dentro de la generación del 60, que fue tan prolífica, sobre todo a nivel poético tal vez. Yo creo que hay varios puntos de interés en la obra de Hernández que lo convierten en un poeta singular. Uno de esos puntos, y ya lo había mencionado Edgar O'Hara en algún momento, es que el Voxo Rizona, que es este libro, que intenta reunir la obra de Hernández, es una especie de ABC de la poesía. Supuestamente es la obra poética completa, pero sabemos que ahí hay una parte muy limitada, hay aproximadamente 25, entre 25 y 28 cuadernos, y se presume que hay muchos más. Entonces, ese libro fue categorizado, catalogado por O'Hara como el ABC de la poesía peruana entre los 70 y los 80. Yo creo que ese es un punto de valor de Hernández, el hecho de que sea tan heteróclito, un poeta tan diverso, que visita muchos registros, utiliza muchos recursos, y al mismo tiempo también echa mano de muchos lenguajes expresivos, artísticos, no solamente el poético, sino también la pintura, la plástica, la música, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece que lo distingue de muchos coetáneos suyos, el hecho de que sea un poeta tan dado a lo diverso, a lo plural, a lo múltiple, ¿no? Por un lado eso. Luego, otra cosa interesante en Hernández es el hecho de que él desacralizó la poesía, ¿no? Es una persona que escribía poesía como jugando, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo invitaba al lector a jugar con él, ¿no? Ese punto que no solamente se ve a través del humor que utiliza en sus poemas, sino también en la manera como él abarca tópicos que son sumamente serios, ¿no? Como la misma poesía, el amor, la muerte, las grandes preguntas, las grandes cuestiones, ¿no? Humanas. También lo diferencia de muchos coetáneos suyos porque él lo hizo con mucha frescura y justamente rebajando la seriedad de esos temas, ¿no? Entonces, ese es otro punto que considero que lo hace un autor interesante. Y otro punto que también lo hace interesante es el hecho de cómo desarrolló su obra, ¿no? Lo normal con los poetas y las poetas es que escriban sus manuscritos, ¿no? A mano, en máquina, en su laptop, qué sé yo. Y luego pasen por un proceso de edición con un editor, o se editen ellos mismos con sus amigos y luego publican. Y eso, pues, genera una pequeña ola de comentarios y luego la cosa un poco que pasa a segundo plano, ¿no? En el caso de Hernández, él abandonó el circuito editorial normal y comenzó a confeccionar estas ediciones más artesanales, ¿no? Hechas a mano. Ahí tienes justamente uno, que son los cuadernos hológrafos. Y, exacto, la pequeña libreta que hemos incluido, una impecable soledad. Y ya el hecho de que uno presente esto como el producto acabado, entre comillas, o el libro que quiere presentar, ya lo distancia muchísimo de toda la seriedad y todo el acartonamiento que suele tener el simple hecho de publicar un libro, ¿no? Entonces, esa especie de subversión que hace Hernández del circuito editorial normal, ese evadirse, ese ocultarse, ¿no? Y forzar a los lectores a utilizar canales no tradicionales de circulación de su obra, me parece que es un punto bien importante, ¿no? Y es una de las razones también por las que cuando sacamos facsimilares, no sacamos tantos ejemplares, ¿no? Queremos que se mantenga todavía esta cosa en la que las copias pueden circular de mano en mano, ¿no? Y que haya todavía un poco esta idea de que la poesía no llega a ser una mercancía, ¿no? Entonces, ese es un tercer punto que me parece crucial en la obra de Hernández, la forma como él desarrolló materialmente su obra y cómo esto significó que terminó siendo una obra abierta, una obra dispersa, ¿no? En fin, yo creo que si lo comienzas a desmenuzar, uf, te da para hablar muchísimo más. Y un último punto, Diego, disculpan que me extienda tanto en esta respuesta, que a mí me parece muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se habla mucho de lo poco que se lee de poesía, ¿no? Es el hecho de que Luis Hernández me parece un gran poeta de entrada a la poesía, ¿no? O sea, es más, yo te cuento mi experiencia personal, yo iba a ser probablemente un biólogo de la agraria, ese era mi rumbo terminando el colegio, hasta que me encontré con el Voxo Rizona y eso generó una especie de terremoto a nivel de mis motivaciones y de mis aspiraciones, o sea, me cambió la vida y terminé estudiando literatura y poniendo una editorial, ¿no? Él fue como mi profesor, digamos, ¿no? Porque con él hice clic y a través de él llegué a otros autores, Ezra Pound, Elliot, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un punto un poco más pedagógico que me parece que está totalmente desaprovechado de Hernández, que es justamente la capacidad que él tiene para ser un autor tutelar para la gente joven que está comenzando a entrar en el mundo de lo poético, ¿no? Y eso no es tan común tampoco. Al tener toda esta dispersión, estas libretas que mencionabas tú, ¿no? Que él regalaba para, de repente, quienes no conocen mucho a Lucha Hernández, él las iba a escribir a una y las regalaba y esta estaba dispersa. En cierta forma, esta obra estaba destinada, debido a la fragmentación, a desaparecer, ¿no? A desvanecerse, a atomizarse. ¿Hasta qué punto estamos al fomentar esta reunión, esta difusión de Lucha Hernández, tradicionando un poco esta intención, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda parte es, ¿qué tan difícil hace esto el trabajo tuyo como editor y además la tradición de editores de Lucha Hernández de reunir esta obra y terminar en productos tan trabajados como estos de acá, ¿no? Que ustedes también han vuelto a revisar, a revisitar. Sí, yo creo que tu primera pregunta es súper buena, ¿no? Es algo que nosotros también como que nos hemos preguntado mucho antes de avanzar con los proyectos estos de los facsimilares, sobre todo. En Peso Pluma todos somos hernandianos, o sea, nos encantó siempre Hernández y tenemos mucho amor por la obra y lo que nos inspiró a acercarnos a la familia originalmente era justamente este cariño que teníamos por el autor y las dificultades que experimentábamos para poder acceder a su obra. Cuando se presenta la oportunidad de hacerlo, por un lado tenemos esa motivación, ¿no? Este sueño y la idea de compartirlo con más gente, ¿no? Y por otro lado, claro, el hecho de que Luis Hernández todo esto lo había hecho de una forma, pues, muy clandestina, digamos, hasta cierto punto, y qué tanto el hecho de introducirlo al circuito editorial iba a malograr, digamos, esa cuestión, ¿no? Por eso elegimos tirajes pequeños, ¿no? Para empezar, nunca hemos pensado en publicar todo, ¿no? Nos parece que lo ideal sería que exista una especie de archivo como el que tenía la PUC, más o menos. Ese es un poco lo que nos gustaría en algún momento hacer, ¿no? Que sea de libre acceso y seleccionar algunos pocos cuadernos que nos parece que son interesantes para comprender mejor lo que Luis Hernández estaba haciendo, ¿no? Por eso elegimos, por ejemplo, el estanque muteado, porque era un extraño esfuerzo de continuidad y de organicidad en Hernández, que suele ser bastante desarticulado, a la hora de crear, ¿no? Es una persona que repite mucho, pero también deja las cosas muy inacabadas y eso es parte de su poética. Por eso lo publicamos. Dijimos, ya, esto es interesante y aparte es interesante no solamente como un objeto estético, artístico, sino como un posible objeto de estudio, ¿no? Lo mismo pasó después con el Solila. Lo elegimos entre más o menos casi 50 cuadernos, porque era un cuaderno donde la parte gráfica tenía mucha preponderancia, o sea, el lenguaje era muy gráfico y lo que queríamos nosotros con ese cuaderno era poner hincapié en los otros recursos creativos, artísticos que tenía Hernández a la hora de hacer arte. Ya ni siquiera de escribir poesía, sino de hacer arte, ¿no? Entonces, hubo una razón detrás de eso, ¿no? En ningún momento, creo, hemos publicado un cuaderno porque sí, siempre ha sido una decisión meditada con un tiraje limitado, ¿no? Que tiene como finalidad que esto llegue a más manos y que haya más gente que pueda utilizar esta aproximación a la estética original de Hernández para generar después otras cosas, ¿no? Entonces, un poco que partimos de eso y, bueno, también de nuestro afán de registro, ¿no? Lo que nosotros queremos es registrar, ¿no? Ese es el punto cero y fue lo primero que nosotros decidimos, ¿no? Si vamos a trabajar la obra de Hernández, tiene que ser sobre la base de los cuadernos, ¿no? Intentando respetar esa estética. Entonces, sí, yo creo que hay un pequeño entrampamiento ahí. Es algo que apuntó en algún momento Kenaya, que es un crítico joven y él exploraba también esta paradoja que hay, ¿no? ¿Cómo publicas a un autor como este que hasta cierto punto buscó ocultarse? Y yo creo que la solución está en hacerlo de forma muy medida, ¿no? Y en no mercantilizar asquerosamente su obra, ¿no? Sino procurar que mantenga cierta pureza, tal vez, ¿no? Si lo estamos logrando, no, pucha, es algo que espero que el tiempo lo indique, nos diga, pues, si lo estamos haciendo bien, ¿no? Y por otro lado, también está el hecho de que publicamos muy periódicamente, no queremos tampoco saturar a la gente y soltar como una avalancha de cosas hermandianas, sino que cada cuaderno tenga su ciclo y termine de, entre comillas, agotarse, ¿no? Antes de sacar otra cosa. Y en torno a tu segunda pregunta, que es la pregunta de cómo es trabajar con la obra Hernández, pues, es como una pesadilla deliciosa, ¿no? Porque realmente es una obra tan vasta y con tantas aristas que es muy difícil realmente saber siempre con exactitud dónde estás parado, ¿no? Entonces, nos ha costado mucho tiempo ubicarnos dentro de la obra, por más que éramos lectores de Hernández y todo, hemos tenido que revisar los cuadernos a los que podemos acceder con mucho cuidado para segmentar un poco el material que tenemos y comenzar a entenderlo mejor, ¿no? Y es un material que está lleno de vacíos también, ¿no? Porque Hernández jugaba a dejar las cosas a medio de hacer y a colocar, sembrar vacíos en su obra deliberadamente para que tú los llenes luego, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo, sobre todo de hormiguita, ¿no? De buscar la página, tomarle la foto, sacar tres copias a la foto y ser como muy metódicos, este, muy dedo con ese tipo de cosas hasta recién en ese punto poder comenzar a plantear ya cuestiones un poco, con un sustrato más crítico, digamos. ¿Qué novedades presenta una impecable solidaridad que ustedes acaban de editar respecto a las ediciones anteriores? Por ejemplo, esta del 97, ¿no? He encontrado, por ejemplo, revisando que hay algunos fragmentos nuevos o distribuciones distintas a las ediciones anteriores. La edición de O'Hara tenía seis fragmentos y nosotros lo que hemos hecho es duplicar el acervo. Este trabajo lo hizo Diego García Flores, que es el editor adjunto del volumen, y lo hizo como parte de su tesis de licenciatura. Él fue recopilando pedazos que estaban repartidos, ¿no? Estaban los seis de O'Hara, pero también por acá un cartón, por allá unas fotocopias, ¿no? Y logró hacerse de doce capítulos, ¿no? Que este libro es bastante más grande que el previo, ¿no? Luego hay una diferencia también en la manera como nos aproximamos a la obra. Edgar O'Hara hace un acercamiento más interpretativo de la obra de Hernández. Él propone lecturas, ideas, que parten pues de las cosas que él encuentra en el texto, ¿no? Y de su experiencia personal también, ¿no? En el caso de Diego, lo que a mí me interesó es que él hacía un trabajo opuesto. Él trabajaba sobre la base de una transcripción paleográfica, es decir, una transcripción tal cual está en los cuadernos, ¿no? Y lo que hacía era un estudio de los materiales casi forense, digamos, ¿no? Entonces, no hay interpretación en este libro. Nosotros no estamos planteando lecturas de una impecable soledad. No queremos tampoco convencerte de que el libro en realidad quiere decir A o quiere decir B. Sino que estamos haciendo como que un análisis lo más objetivo posible de cuáles son los materiales. Y luego un rastreo de las conexiones intertextuales e intratextuales que tiene el texto. O sea, cómo conversa con otros textos y cómo conversa con otros textos del mismo Hernández. Para ponerlo en términos actuales, digamos, Hernández hacía links cuando no había links, ¿no? O sea, hacía estas cosas con otros textos, ¿no? Tal cual. O sea, yo en eso estoy totalmente en la línea de lo que dices. Yo siempre fantaseo con lo que... ¿Qué habría hecho Hernández hoy, no? Porque él ya era hipervincular en su tiempo, ¿no? Él ya te planteaba en un libro un vínculo al otro cuaderno o al otro libro, ¿no? Y era un ejercicio totalmente consciente, ¿no? Entonces yo creo que ahorita él se estaría volviendo loco, ¿no? Totalmente. Pero esa es otra diferencia, la mirada, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo que está en el otro extremo del trabajo crítico, ¿no? Luego le hemos sumado algunos elementos, este... Bueno, hay un nuevo aparato de notas, un poco rastreando estas referencias intertextuales, intertextuales. Y luego le hemos sumado unos elementos paratextuales. O sea, le hemos sumado cosas que no tienen que ver con el texto, pero que emanan del texto, ¿no? Por ejemplo, un mapa. Conforme íbamos leyendo este libro, y lo revisábamos una y otra vez, aparecían, pues, estos hitos geográficos, digamos, ¿no? Supeditados a la ciudad de Lima. Y nosotros los fuimos separando y nos fuimos dando cuenta de que podíamos hacer un rastreo de por dónde se iba moviendo Shelley, que es este personaje tan errático, aparte, ¿no? Shelley da vueltas por la ciudad y está como perdido y no tiene como un rumbo claro, ¿no? Entonces armamos un mapa de eso sobre la ciudad de Lima y lo ordenamos de tal manera que fuera como un peregrinaje hacia el mar, ¿no? Tú comienzas en el centro de Lima con el número uno y terminas en la herradura con el número trece o catorce. No está en los cuadernos y que nosotros hemos generado sobre la base del libro. Luego hay también un diagrama sobre las máscaras de Shelley, ¿no? Para ver cómo el personaje de Shelley se mezcla con el de Gran Jefe de un Lado del Cielo, ¿no? Que terminan siendo el mismo personaje, pero cada uno con sus matices, ¿no? Y que al mismo tiempo uno podría decir que también son Luis Hernández, ¿no? Porque Luis Hernández dijo en una entrevista que él era Gran Jefe de un Lado del Cielo, ¿no? Entonces puedes hacer estos encadenamientos que... No sé si te llegan a algún lado, pero a nosotros nos encanta, ¿no? Y luego está la banda sonora, ¿no? Que es una cosa que en algún momento pensamos hacer un playlist, pero al final, pucha, era un tema complicado, Spotify, las propagandas de YouTube. Entonces dijimos, no, vamos a poner la lista para que la gente pueda hacer la lectura de una impercable soledad, pero siguiendo también el soundtrack, que es para nosotros otra lectura. ¿No? Entonces ese es otro elemento adicional que le hemos puesto al libro. Y el último elemento es la libretita, ¿no? Que es esta de acá, que no está con todos los ejemplares, pero hay unos paquetes que vienen con esto. Hemos sacado unas pocas justamente en la línea de no saturar con los facsimilares. Y acá lo que queremos hacer es un pequeño guiño a la crítica genética, ¿no? O sea, que tú puedas leer el libro, pero también sepas de dónde viene ese libro, ¿no? Retornar un poco al documento original y que tengas un rebote directo, aparte de tu libro tipeado, impreso, con esta otra cosa, ¿no? Y puedas ejercer un paralelo, digamos, ¿no? Entonces ese es un último detalle que creo que también le suma a la edición que hemos sacado ahora. Sin dejar de mencionar, aparte, el trabajo de Diego en toda la parte crítica, que creo que es muy iluminadora y presenta también toda una nueva forma de acercarse a una obra como la de Hernández, sin irse tanto en floros, y más bien como que atendiendo a las evidencias concretas, ¿no? Entonces es un poco la línea que nos gustaría seguir trabajando. Hay un montón de referencias de Hernández a su propio tiempo, ¿no? Que también requieren un cierto acompañamiento, una cierta contextualización, ¿no? Que en cierta forma de repente podría dificultar un poco la lectura. ¿Cómo ustedes han enfocado estos temas puntuales? Bueno, claro. Sí, había cosas que en realidad ya no... Hay algunas, varias cosas en la obra de Hernández que materialmente ya no existen, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mapita aparece el Barzoilita, ¿no? O el Gamboa. Esas cosas ya fueron, ahorita no sé, pues son un McDonald's, qué sé yo, ¿no? Se convirtieron en otra cosa. Entonces, ahí lo que hemos hecho es buscar a la gente que era parte de ese mundo también, ¿no? Para ubicar, por ejemplo, dónde quedaba el Barzoilita, que fue el más difícil, porque no era un bar, era en realidad como una especie de... Un puestito, una cosa así medio callejera, ¿no? Donde vendían chelas. Lo que hice fue hablar con los amigos de Hernández, que yo sabía que lo acompañaban en las noches de copas y de vacilón, ¿no? Entonces, fui preguntando uno por uno, uno por uno, y eventualmente quien me dio la referencia fue Luis Laosso, ¿no? Dijo, ah, claro, ahí nos hemos metido grandes chelas, quedaba acá, quedaba allá, y así, pum, ubicamos una referencia, ¿no? Entonces, en el fondo, y eso es parte de por qué es rico también trabajar la obra de Hernández, hay una especie de trabajo de detective detrás, ¿no? O sea, buscar un cuaderno nuevo, ubicarlo, buscar una referencia, ubicarla, detectar un verso y darte cuenta de que en realidad es una apropiación que él ha hecho, pero, ah, le cambió el verbo, ¿no? ¿Por qué le cambió el verbo? Todas esas cosas que de repente son demasiado afanosas, pero eso es lo que hacemos nosotros y lo que nos gusta, creo que son parte de lo que enriquece la chamba, y es lo que hacemos siempre que hay que sacar un libro nuevo de Hernández, ¿no? Nos gusta ir desmembrando estas pequeñas fibras que él amarra, ¿no? Y buscar este correlato con su mundo, ¿no? Lo mismo con el Bar Gamboa fue también buscar, 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 hasta que pronto Roger Santigáñez nos dio el dato de dónde quedaba, ¿no? Era este bar en tal lugar y ahí iba tal, 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 ¿no? Eso se convierte en una nota enana, ¿no? Pero a nosotros nos amplía el universo de lo que Hernández era, por dónde deambulaba, con quiénes andaban, ¿no? Y lo mismo con el mismo libro de Una Impecable Soledad, que yo también buscando un poco de información, hablé, por ejemplo, con Iván Larco, y Iván Larco me decía, Shelly Álvarez es Lucho Hernández, ¿no? A mí me lo ha dicho él, ¿no? O sea, ya te topas con cosas tan directas como esa, ¿no? O hablar con Quique Vangeman, otro muy buen amigo de Luis Hernández, y que él me comente que en realidad Una Impecable Soledad fue una radionovela, ¿no? Luis Hernández era un radioaficionado, ¿no? Y eso lo hemos puesto como una nota ahí, porque me pareció un dato bien curioso a la hora de cómo te acercas tú a este libro tan raro, que lo lees y tiene un estilo, pues, es un estilo poco común, ¿no? Y cuando de pronto me puse a pensar que podía haber sido una radionovela, dije, ah, bueno, ahora esto tiene otro sentido, ¿no? O sea, es decir, Luis Hernández en algún momento, no sé si necesariamente compuso Una Impecable Soledad para que sea una radionovela, pero lo convirtió en una radionovela y transmitió los capítulos de Una Impecable Soledad por radio, porque alguien le pagaba para eso. O sea, espero que alguien tenga una copia de eso, ¿no? Hasta ahorita no hemos encontrado, pero cuando tú comienzas a escarbar, en lo que tú decías, ¿no? En este mundo ya perdido casi, ¿no? De la época de Hernández, te comienzas a topar con estas cosas y de pronto la obra de Hernández comienza a tomar más significaciones y se vuelve incluso más plural. Finalmente, ¿por qué crees que Hernández tiene más que lectores, tiene fanáticos, ¿no? Tiene un... La gente que le gusta a Hernández es... O sea, trata de seguir toda la pista, trata de entender, porque además es un personaje que no puede desvincular, pese a que lo que suele pasar en literatura siempre se habla de desvincular al autor de la obra, pero en él es casi una sola cosa, ¿no? Sí, ese es un punto bien interesante, ¿no? Lo que tú dices es que Hernández no tiene lectores y no tiene fans, ¿no? Y tiene grandes detractores también, dicho sea de paso. Tiene sus enemigos ahí que lo odian. Pero yo creo que uno de los puntos es el lenguaje. El lenguaje de Hernández es cercano, él plantea mucha complicidad con el lector, ¿no? Suele hablarle a un tú, ¿no? Desde ese punto hay como un acercamiento casi dialógico contigo en algunos momentos. Y él se presenta a sí mismo más o menos como un adolescente cualquiera, ¿no? Entonces creo que eso también genera un rebote interesante, sobre todo en la gente joven. Y amarro un poco con esta idea que yo te decía de Luis Hernández como una especie de figura tutelar, ¿no? La gente le toma cariño, genera empatía con él, ¿no? Es difícil para mí realmente determinar qué es lo que hace eso. Puede ser también el hecho de que tiene una imagen contracultural fuerte, ¿no? Y la gente suele tener como cierto cariño por estos personajes atípicos que se salen del molde, ¿no? Y que hasta cierto punto son un poco víctimas también de su época, de su tiempo, ¿no? Incomprendidos. Pero creo que uno de los puntos principales radica en esta cercanía que él plantea con el lector, en esta complicidad que él plantea con el lector. Y en el hecho justamente de que no trate la poesía como un tema sagrado, divino, sino como algo muy mundano en donde se entremezcla lo alto y lo bajo, ¿no? El pan con mantequilla del desayuno y leer a Elliot, ¿no? Y de hecho, cuando hablan de Shelley Álvarez en el libro, hay un punto en el que hablan de su último concierto y de cómo él un poco que se desvanece, ¿no? La figura de Shelley y queda su último concierto y sus papas rellenas en el estadio, ¿no? Entonces, ese es un poco, creo, esa mixtura tan propia de la vida, ¿no? Entre lo alto y lo bajo, creo que es uno de los puntos que genera más empatía con él, ¿no? Y eso es muy propio de los líricos, ¿no? Hernández es un gran lírico y como todos los líricos, la vida y la obra se mezclan, ¿no? Hay muchos vasos comunicantes entre la obra y la vida como pasaba con Martín Adán también, ¿no? Las cosas se comienzan a filtrar de un lado para otro y para Hernández, cuando tú conoces a la gente que ha vivido con él y que lo ha conocido, la vida misma era una obra de arte, ¿no? Entonces, ahí hay un poco de este rollo de hacer de la vida un arte y yo creo que eso también empata muy fuerte con la gente, ¿no? Te saca un poco de esta especie de inercia en la que estamos sumergidos todos, ¿no? Teo, si tú tuvieras que presentarle una impecable soledad a una persona que nunca ha leído a Hernández como para que lo pueda leer, se interese por la obra de Hernández como, digamos, de repente el punto de inicio, ¿qué le dirías sobre este libro? ¡Guau! ¡Qué difícil! Bueno, le diría lo que me gustaría que me digan a mí, ¿no? Que es la historia de un artista incomprendido nacido fuera de tiempo, ¿no? Y la historia de un genio y de cómo esa genialidad también lo termina alienando del mundo, ¿no? Yo creo que esa es la descripción por antonomasia, ¿no? Es en el fondo, por eso también amarra tanto la imagen de Shelley con la del mismo Lucho, ¿no? Una persona que, como decía Carlos Hernández, de su hermano, que tenía el radar demasiado sensible para nuestro mundo, ¿no? Entonces, si a mí tú me dices eso, yo me compro el libro. Pero ese soy yo, ¿no? De repente otro no. Bueno, Teo, muchas gracias. Oye, no, Diego, te agradezco a ti. Disculpa que me diste cancha y me he ido en floros. Pero sí creo que es un librito muy especial el que hemos sacado. Fue el primer libro que quisimos sacar de Luis Hernández y nos ha tomado seis años poder hacerlo. Así que, bueno, yo te agradezco a ti por el espacio. Espero que la gente lo encuentre a la altura del autor. Le hemos puesto harto cariño. Y quiero agradecerle también a Diego García Flores por haber confiado en nosotros con su trabajo de licenciatura y por haber, pues, trabajado coba a coba por un espacio de casi dos años para que esto llegue hasta las manos de la gente, ¿no? Así que, nada, de verdad, muchas gracias. Es bastante enriquecedor también saber todo el trabajo que hay, además de, o sea, porque Luis Hernández requiere además un acompañamiento, ¿no? Y ver todo el trabajo que es, porque, bueno, en sus ediciones siempre hay bastantes notas a pie de página que te van explicando muchas cosas, ¿no? Y entonces también saber todo el trabajo que implica, desde el lado del editor, llegar a eso. Ahí la idea era un poco también separar, ¿no?, a Lucho Hernández de la idea de que era un pastrulito de esquina, ¿no?, que escribía cosas graciosas, ¿no? Hay mucho trabajo ahí, hay muchas claves ocultas, hay mucha, muchísima cultura, este, y un poco con estas notas lo que buscamos es poner en valor eso y que se note la complejidad que tiene la obra que ha creado él, ¿no? Es mucho más que el pastrulito de la esquina, ¿no? O sea, hay más ahí y lo que queremos es que eso se note. Sí, y es interesante, bueno, recomendarles como autor a Lucho Hernández, que de repente es además el, quizá el poeta más hipster cuando no había hipsters, ¿no? Porque es súper subterráneo, no se sabe mucho de él, no se habla mucho de él. Afortunadamente, gracias al esfuerzo de ustedes, Peso Pluma, que han sacado varias de sus publicaciones, ¿no? Se puede tener estas ediciones que, en verdad, si no fuera por el trabajo que ustedes hacen, no se encontrarían. Serían imposibles de ubicar, salvo en alguna biblioteca olvidada y ahora cada vez más difícil de acudir. Bueno, Teo, muchas gracias. Mira, lo hacemos con cariño y de verdad te agradezco que lo aprecies y esperamos tener novedades para ustedes. Pronto hay ahí algunos planes interesantes para seguir haciendo que este universo randiano continúe su expansión, digamos. Excelente. Así que, bueno, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chau.